Bienvenidos al almuerzo del Ejército de Salvación del condado de Milwaukee Salvation Army Others. Me llamo Ruth Díaz de Azteca, Wisconsin 38. Hoy estamos aquí ubicados en Wisconsin Club en Milwaukee, Wisconsin. El Ejército de Salvación, una parte evangélica de la Iglesia Cristiana Universal, establecida en Londres en 1865, ha estado apoyando a los necesitados en el nombre sin discriminación durante 134 años aquí en los Estados Unidos. The Salvation Army in Milwaukee es muy importante porque ayuda a muchas personas en la comunidad. Pueden a lo mejor donar ropa, juguetes o quizás financieramente puedan ayudar. Yo creo que ayudar a otros es muy importante. Aproximadamente 84 centavos de cada dólar gastado se une para respaldar este servicio en más de 5,000 comunidades en todo el país. Tom Pippins, el exdirector de FAC 6, servirá como presidente de los eventos esta noche. Pippins libera un panel de discusión con los jugadores del Green Pay Packers. Para más información o para ayudar, por favor llamen al Ejército de Salvación Salvation Army al 414-302-4300 ext. 2246 o simplemente visiten la página samirwokie.org. De mi parte me despido Ruth Díaz para Azteca, Wisconsin 38.